Hola chicos, soy la propia Anel y hoy les voy a enseñar sobre la nutrición en Bolivia. ¿Cómo es la nutrición en Bolivia? La situación nutricional que caracteriza a Bolivia está concentrada en dos extremos. Por un lado vemos desnutrición infantil, vemos a niños que no tienen con qué alimentarse y por otro lado vemos sobrepeso u obesidad en las personas adultas. ¿Qué alimentos nutritivos se producen en nuestro país? En el país podemos encontrar la quinoa, la cebolla, la papa, el maíz, la lechuga, el arroz y el tomate. Aquí encontramos otros alimentos que se producen en Bolivia como la piña, la uva, la banana, la manzana, la soya, el café y la mandarina. ¿Cuál es la situación de la nutrición infantil en Bolivia? Chicos, de cada 100 niños en Bolivia, 27 niños están con desnutrición crónica y 8 niños con desnutrición crónica severa. Esto se debe a la pobreza que existe en nuestro país y también a la gente que se alimenta de una forma no saludable. Entonces es importante que nosotros mantengamos una alimentación saludable. ¿Y qué debemos hacer para mantener una buena nutrición? Consumir todos los días frutas y vegetales. Consumir al menos dos o tres veces por semana pollo, carne, pescado, leche, yogur, queso. Consumir todos los días en mayor cantidad cereales como el trigo, la quinoa, el arroz, la soya y también consumir en poca cantidad. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a comer estos alimentos pero sí podemos comer una vez por semana que son los chocolates, las papas fritas. Y bien, esta es la nutrición en nuestro país, Bolivia. Espero que les haya gustado este tema. Nos vemos a la próxima chicos. ¡Chao!